La soledad se acerca de mí y la noche parece un desierto Pero tú comenzando la declaración de los sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De su luz me temo y amo y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llenar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces A mi corazón, vas a verme llenar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces A mi corazón La soledad se acerca de mí y la noche parece un desierto Que te lo llenaste con tensa luz y te dejaste una alegría En el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo Y eso no soy el mismo que te voy a hacer Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llenar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces A mi corazón Vas a verme llenar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces A mi corazón, vas a verme llenar, vas a entrar sin pedirme la llave A mi corazón, vas a verme llenar, vas a ir llenar, vas a dar sin pedirme la llenar